Hola, ¿qué tal? Una de las bondades de las TIC es la posibilidad de crear material educativo apelando a la multimedia, cuya definición simple sería o es usar múltiples medios a la hora de comunicar o a la hora de representar, a la hora de explicar. Por ello entonces es importante revisar algunos elementos constitutivos del aprendizaje que se da bajo la denominación multimedia. Entre los autores reconocidos que han investigado el impacto de la multimedia en el aprendizaje tenemos por ejemplo a Alan Paivio. Este canadiense desarrolló una teoría que denominó la teoría del código dual y en cuya esencia plantea que el sistema cognitivo humano incluye dos sus sistemas, un sistema verbal y un sistema de imágenes. Según él las palabras y las frases se procesan y codifican únicamente en el sistema verbal, mientras que las imágenes son procesadas y codificadas tanto en el sistema de imágenes como en el verbal. Bueno, no nos vamos a detener en este autor. Otro autor interesante que trabaja el tema de la multimedia es Wolfgang Snopf. Es un alemán, psicólogo cognitivo interesado en comprender los efectos de la multimedia en el aprendizaje, es decir, una de sus líneas de investigación. Se enfoca sobre todo en la animación y en la hipermedia. Lo interesante de este autor es que objeta algunos de los elementos de las teorías de Paivio, es decir, la teoría del código dual y la teoría de Mayer. Y por último tenemos a Richard Mayer, es quizás el más representativo, es decir, cuando se busca información sobre aprendizaje multimedia, es el autor que más artículos y más libros tiene, quien ha realizado diversas investigaciones sobre cognición y aprendizaje y una de las teorías que lo ha hecho famoso se conoce como la teoría del aprendizaje multimedia, que combina los supuestos de la teoría del código dual de Paivio con la noción de comprensión en la construcción de representaciones multinivel. En su libro Multimedia Learning, Aprendizaje Multimedia, Mayer expone 13 principios importantes de aplicar o para aplicar, por ejemplo, en la elaboración de material educativo o a la hora de hacer una representación o una presentación. Es decir, sus principios tienen múltiples usos en diferentes contextos. En este recurso veremos entonces la esencia de cada uno de estos principios para tenerlos en cuenta a la hora de elaborar material educativo o también a la hora de identificar material pertinente que aporte al aprendizaje de los estudiantes.